Caracol Podcast presenta El gallo de radioactiva Es increíble, pero en esta mal llamada época de reinventarnos, pues hay mucha gente que, es cierto, no se puede quedar quieta. Hay mucha gente que, si se reinventa, hay mucha gente que está trabajando para ver qué sale o cómo subsiste o cómo sale adelante en estas difíciles épocas. Por ejemplo, veía la vez pasada que en Japón se inventaron una nueva scooter portátil, pero pues digamos que eso ya existía y muchos dirán, no, pero eso ya antes estaba. Sí, pero es una scooter inflable. Entonces usted la guarda, digamos, como en la maleta, va al lugar de trabajo o a donde tiene que estudiar o qué sé yo, a donde tiene que ir y luego desinfla y guarda su scooter ahí y listo. Y opera de esa forma. Eso ha llevado a que muchos países, muchos lugares, estén tratando de generar cosas nuevas por este aislamiento, por esta cuarentena. Y es sorprendente, Santiago, lo que estamos viendo, pero a mí la verdad no se me ha ocurrido nada. Claro, pero en Colombia también hay genios trabajando. Genios trabajando que se han inventado cosas para Colombia y el mundo también. Como esta semana lo supimos, no sé si recuerda, que se inventaron aquí en nuestro país unas camas de hospital que se convierten en ataúd. Esto parece como humor negro, parece un chiste que descartarían en South Park porque es muy fuerte, pero no es un chiste, es realidad. O sea, al paciente que llega lo acuestan en una cama hecha con un cartón especial y si ese paciente se va para el barrio de los acostados, se pone a mirar para adentro, simplemente pues jalan una palanca, cae dentro de la cama, cierran y listo, para el hoyo, para el hueco. Esto me dejó estupefacto. Ya, cama de hospital hecha con cartón que en caso de ser necesario se usa como ataúd. Pero es una propuesta muy positiva porque, claro, porque si inviertes, o sea, yo digo, cama de hospital hecha en cartón que puede ser usada como ataúd. Si cambias la oración, sería muy trágico, ¿no? Sería ataúd que sirve como cama de hospital. Ahí sí mucha gente diría, no, pero yo cómo compro un ataúd para un hospital. No, compro la cama de hospital. Te das cuenta que también depende cómo uno venda ese invento y esa creación. Claro, por supuesto. Hay mucha gente que paga la funeraria. O sea, por ejemplo, en el caso de mi familia, mis padres pagan esto y hay mucha gente que lo hace. Ah, pero ¿sus papás están pagando ya la funeraria? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Que sus papás pagan funeraria? Sí, 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 sí. A mí esto me parece tétrico. Pero ellos no se han muerto. Están pagando a cuotas el cajoncito y lo de su muerte. Sí, sí, sí. Pero pasa. Ahora bien, pues, digamos, yo preferiría pagar a cuotas una cama de hospital para cuando me enferme, a un ataúd, para cuando me muera. Ya si yo me muero, ya esos problemas de los otros porque yo ya no voy a sentir. Claro, claro. Pero es cruel lo que dice usted. Que mucha gente en el mundo entero pague, pues, como de cierta forma ya como es su muerte. Ahora, eso es un poco también adelantarse al futuro. Y creo yo que ahora que cada vez se entierra menos gente, hablo de cuando se mueren, ¿no? Pues también la cremación y esto es otra cosa que se debería tener en cuenta porque un ataúd debe costar mucho dinero. Estoy de acuerdo con usted. O sea, pensar en eso es complicado, ¿no? Bueno, entonces, de pronto, para próximas ocasiones, se pueden inventar el horno para hospital, para uno sentarse, que se convierte en horno crematorio. Entonces, uno se sienta ahí en este hornito en el hospital y a él lo atienden. ¡Ay, se murió! Prendale fuego. Le cogen ahí el botoncito alto y ¡puf! De una vez. Pero eso ya existe. Esas no son las mismas cámaras de bronceo. Ah, bueno, no, listo. O sea, solo les falta un poquito más de fuego. Claro, subirle. Falta subirle un poquito la temperatura. Pero son como las cámaras de bronceo. O sea, ahí la gente se mete a chicharrarse un poco. Y si le suben bastante la temperatura, además que ya pueden dar el siguiente paso. Pasa horno crematorio. Muy bien. Entonces, así se pueden llamar. Puede ser una nueva opción también para los comerciantes. Estas cámaras de bronceo más horno crematorio. Le damos todo el servicio. Pero lo que no existía, esto sí lo acabamos de inventar nosotros acá. Y esto sí lo hemos patentado. Ya está patentico, patentico. Ya quedó registrado. Y yo creo que en esto que hemos venido trabajando durante estos días en Radioactiva, y yo creo que ya este invento es hora de lanzarlo y es hora de que la gente sepa que va a estar disponible esto. Yo no sé a partir de cuándo empezamos como a venderlo, pero es que esto ya está listo, Santiago. Sí, ya empieza el comercial y de una vez habilitamos las líneas para la venta. Ok. Bueno, señoras y señores, seguidores de El Gallo Podcast, aquí está en la época de reinventarse. El gallo se reinventa y lanza un nuevo producto. Después de las camas de hospital que se convierten en ataúdes, Colombia se supera a sí misma y presenta su nueva tecnología, los féretros que se adaptan y transforman según tus necesidades. Féretronformers. Si lo suyo es conducir sin seguir las reglas y vivir la velocidad al máximo, compre su féretronformer tipo automóvil. En él podrá transportarse viviendo la adrenalina a tope y adelantar en curva tranquilo, que si se estrella, ya va manejando el féretro. Féretronformers. También viene tipo van para toda la familia, para quienes son tan irresponsables que no les importa que lleven a sus parientes consigo, y hunden el acelerador sin Dios ni ley y se pasan los semáforos en rojo. Y si lo tuyo es la comida chatarra, eso también te matará. Así que mejor adquiere de una vez el Féretronformer, carrito de perros. En él podrás andar mientras te embutes toda la comida que tapará tus venas y pronto será tu carrito para toda la eternidad. Féretronformers. No los vendemos por cuotas porque algunos clientes se matan y no lo terminan de pagar. Los Féretronformers incluyen calcomanía que dice, si este es mi último viaje, que sea hacia ti, señor. Y camiseta que dice, pa' morir nacimos. Compre ya el suyo. No, increíble, de verdad. Ya me dicen que las líneas ya empezaron a llamar, que la gente está reservando. Calma, calma, pueblo. Que es cierto que todos vamos para el barrio de los acostados, pero no todos podemos ir al tiempo. Calma. Eso, eso, eso. Sin tumultos, por favor. Que uno aguantándose trancones toda la vida para llegar también allá y que también le hagan a uno hacer fila y esperar. No, no. Esto está espectacular. Para el día de hoy le sugiero el título, pa' morir nacimos. Me gusta, me gusta. Pa' morir nacimos. Compartan este episodio con sus amigos o enemigos. Suscríbanse si no están suscritos a El Gallo Podcast y disfrútenlo. Así que quedamos con ese titular para El Gallo Podcast. El gallo de radioactiva. Cámbiate Sprint y recibe cuatro líneas con ilimitado por solo 100 dólares al mes. Además, te damos cuatro increíbles iPhone 11s por cuenta nuestra cuando entregas iPhone 6s o más recientes en cualquier condición. Compren Sprintia.com diagonal iPhone. Llámalo 800 Sprint 1 o visítanos en nuestras tiendas. Teléfono luego de crédito mensual de 29 dólares con 17 centavos por crédito de 18 meses que se aplica dentro de dos facturas. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible. Requiere nueva cuenta. Un límite basic luego del 31 de julio de 2021 pagará 35 dólares al mes por línea con Autopay. Desperarización de datos durante congestión. Cobertura y oferta no disponibles en todas partes. Excluye impuestos, recargos y roaming. Aplican límites de velocidad, reglas de uso, cargo por activación de 30 dólares y restricciones. Cámbiate Sprint y recibe cuatro líneas con ilimitado por solo 100 dólares al mes. Además, te damos cuatro increíbles iPhone 11s por cuenta nuestra cuando entregas iPhone 6s o más recientes en cualquier condición. Compren Sprintia.com diagonal iPhone. Llámalo 800 Sprint 1 o visítanos en nuestras tiendas. Teléfono luego de crédito mensual de 29 dólares con 17 centavos por crédito de 18 meses que se aplica dentro de dos facturas. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible. Requiere nueva cuenta. Un límite basic logo del 31 de julio de 2021 pagará 35 dólares al mes por línea con AutoPay. Desperarización de datos durante congestión. Cobertura y oferta no disponibles en todas partes. Excluye impuestos, recargos y roaming. Aplican límites de velocidad, reglas de uso, cargo por activación de 30 dólares y restricciones.